en este vídeo te muestro lo que hay en un dispensador de un hotel todo incluido estas son las bebidas que son de manera ilimitada porque si te las llegaras a terminar te repondrían al día siguiente cada una de las botellas esta es la cafetera que también todos los días te van a cambiar en caso de que te termines el café y esta es este es el frigo bar que también en caso de que todos los días te terminarás cada una de las bebidas te las van a cambiar lo que normalmente están preguntándote a cada rato de si necesitas más agua o refrescos pero agua constantemente pues probablemente es una ciudad con mucho calor te las están preguntando si quieres más agua de hecho aquí arriba dice que el minibar está sujeto a que todos los días puedan hacerte el cambio o te repongan todo lo que te has terminado pero también en la habitación tienes un service en este hotel que es el río palas costa mujeres tienes un service tienes un service 24 horas del día puedes llamar no importa la hora hay un depende del horario también hay cosas que van a estar disponibles hay otras que no pero el room service es 24 horas y si tienes ganas de quedarte a disfrutar de la habitación y evidentemente también estás cansado porque las actividades del día del día fueron pesadas pues puedes quedarte a cenar y esta es la vista que vas a tener desde el balcón de tu habitación de la terraza de tu habitación y si piensas room service tampoco está nada desagradable si vienes en familia o vienes con tu pareja cenar con estas vistas es algo que definitivamente vas a apreciar y así como hoy tenemos la fortuna de ver un barco bueno la pequeña luz que se ve hacia el fondo es un barco son de las cosas que puedes disfrutar cuando te quedas a cenar en el room service del hotel es el río palas costa mujeres cancún esta increíble vista desde el balcón de la noche para quedarte a cenar pero nosotros nos vamos a quedar a cenar nos vamos no nos vamos a quedar a cenar en la habitación nos vamos a cenar a un restaurante especialidades creo que hoy toca cenar en el restaurante japonés así que nos vemos en el siguiente